Cuando llueve, cuando cae el agua, cuando no la echa, pero si cuesta que no la eche. Difícil para, o sea que no tienes suficiente agua. No, no tienes suficiente agua en la aldea. Porque dice que eso le ayuda mucho. Sí, lo que hacemos con él es que lo sacamos a, que se va a bañar. Pero queda retirado. ¿Y en la mañana ustedes lo llevaron para allá? No, él solo se fue. ¿Solo se fue usted, solito, hermano? Yo solo me vi. Ay, Dios, zapatos. Yo solo me vi, mi hermano. Pero no te golpeas cuando sales así. Y era que gracias a Dios, Dios me lo ha guardado. O sea, él se, como quiera se... Ajá, porque él a veces... Como solo yo me estoy aquí cuidando a los niños. Claro. Con mi hija trabaja. Y me quedo con los niños así cuidándolos. Ajá. Me dice él me voy a ir a desabujir. Disculpe. Es que no le digo yo, ahí tiene cuidado. Solo, este es un ratito y busca un toque y que se lo traigan. Y ahí estoy pendiente yo que me lo traigan. O sea, como quiera él. Entre en paz y en paz o que se van a mojar. Amén. De manera que ustedes, como ya le conocen, que no se golpea, ¿verdad? Pero que tengo cuidado. Tiene cuidado. Allá hay peligro. Ajá. Él ve bien. Allá hay peligro en esa piel. Él ve bien. Él ve bien, qué bueno. Él ve bien. Y me voy a jalar aquí. ¿Eres sí, por él? ¿Verdad, por él? Te siento ahí. Sí, yo. Sí, yo. Así se han sido años. Sí, pues. 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 Una oración por tus hijos, mi hermano. ¿Cómo? Una oración por mis hijos. Sí, pues. No vamos a hablar. Entonces, usted escuchaba al pastor Rafael Rodríguez, supo que iba a venir y quiso ir a verlo. Sí. Tenía deseado de conocerme. Y el mismo tiempo, te ahogara por mí. Amén. Y mire. Ya te asumes. Él es mi hijo de Dios y Guillermo. Ah, de Dios y Guillermo. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, no sabes cómo está. Él es mi hijo de Dios. Ya tiene una familia grande, entonces. Sí, él no vive aquí. Él es también mi hijo. Ajá. Él es mi hija con nosotros aquí. Ah, sí. ¿Usted tiene cuántos hijos? Tengo, gracias a Dios, yo me dio cinco hijos. Cinco. ¿Tres varones? Cuatro varones y una hermana. No, me sorprendió verlo allá y me dijo, no, pues, ¿qué está esperando? Y él me dijo, yo voy a ir allá, me dijo a la radio. ¿Quién llegó? Él pasa todo en la mañana, todos los días, con los mensajes, y dice, ay, yo, yo. Tremenda la situación de Dios, pero como quiera, ya ahora se ha acostumbrado a controlarse, ¿verdad? Sí, y para comer me cuesta. Sí, me imagino. Para, me cuesta. Para masticar. Porque son situaciones de tronco que yo tengo. Estuaciones de tronco. Estuaciones de tronco. Estuaciones de tronco. No, que una venida tiene tapada en el terreno. Ese es el problema. Ajá, ese es el problema. Y no lo pueden inoperar. ¿Qué dicen? Pues, lo que nos dijeron que era de goza la operación, que se quedaba más corta. O sea, no hay seguridad. No, no hay seguridad. O sea, que los pacientes dijeron que se quedaba más corta. Pero, pero, solo un milagro de Dios. Que daba, o así, que no se podía ya moverme, ni hablar. Solo un milagro de Dios. Por eso no... Mis papás se ponen tristes, mis hijos. Sí, claro. Mi hermano se pone triste. Mi esposa se pone triste. De verme. De verme así. Sí, como no. Y han sido ánimos de estar batallando. Sí, lo único que vino. De verme así atrás. O sea, ha ido empeorando mucho. Ah, sí. Es de presumación. Que era el del primero. Sí se movía, pero no. Pero no era tanto ánimo. No tenía esa fuerza que tiene ahora él para atrás. Como que eso lo hace que haga ese movimiento. Sí, porque uno cuando lo anda aquí lo domina. Sí. Lo domina uno. Tiene mucha fuerza. Mis hijos no salgan de la batalla. O para que pueda salir. También para la comida. Lo que es poquito de coco que... Que sea algo nutritivo. Sí. Que haga la digestión bien. Y le damos suero, jugos. Yo a veces pienso que se va a golpear ahí. No, me controla. Me controla. O sea, buscas donde te puedas acomodar un poquito mejor. Sí. O sea, busco... O sea, hay gracia. Pero aún de estar como ahí ahorita sientes de pronto la... Eso que te mueve a moverte para... Sí. O sea, como... Como que de estar quieto, hay un movimiento interno que se... Fíjate, está tiempo siempre. Estoy... Comiendo. Pero para eso... Entonces, dejo... No, sí, sí, otra vez. Para poder comer. Ajá. Para poder comer mis alimentos. Ahí sí que se necesita algo nutritivo, ¿verdad? Para comer algo que le aline. Sí. Mi esposa lo que me da mejor a mis hijos es leche. Leche. Plátano. Si te cae bien la leche. Papas. Ajá. Whisquiles. Ajá. Moliditos. ¿O qué? Brutas. Sí. Molidas, o sea, suavecitos. Ajá. Y tortilla. Ajá. Tortilla. Unas tres, cuatro. Pero como... Con eso voy a sustituir. Suavecitas. Con eso voy a sustenir. Ajá. Con eso tenía el sustenir. Yo mi esposa seco bien. Ajá. Es carne ya se mueve bien. También. Su mente, la gracias a Dios. O sea, que tienes control en las piernas y en los brazos. No. Los atroces del tronco son. Ah, o sea, pero los brazos sí puedes ayudarte a medir. Ajá. El problema está en el tronco, lo más. El tronco. Ajá. El tronco. Sí, porque viera que hay días que él me hace bien, tranquilo. Sí. Ajá, como él toma medicina. Ajá. Y le digo yo, tómese tu medicina. Y la medicina le ayuda al cierto. Ajá, y me dice él, no hace muchas pastillas. Muchas pastillas y poca la ayuda. Ajá, muchas pastillas, pero le digo yo, si no se toma tus pastillas, ya ve cómo se pone. Ajá. Y le digo yo, tómese sus pastillas. Ajá. Y le doy sus pastillas, hasta cuatro pastillas se toma. Ajá. Para que él se tranquilice un poco. Ajá. Y sí, miro yo que él se tranquiliza. Se tranquiliza. Así. Descansa. Ajá, descansa. Descansa mi cuerpo. Sí, sí. Le digo yo, descansa el radio. Ahí está en su radio. Ajá. Ahí oye mensaje. Y le digo yo, oye mensaje. ¿En el teléfono es el radio? Sí, eso. Ajá. Puede oír radio y en su teléfono. ¿A la vez? Ajá. Y ahí oye sus mensajes. Le digo yo, relájese. Le digo yo. Los hermanos están ganando por mí. Mi hermano Rafa. Amén. Porque yo hace esta asamblea. Nosotros vamos al... Bellema. Ajá. Bellema, ella. A la asamblea. A la asamblea. Así es. Y oran también ahí. Sí, oran. Sí, el hermano pastor está. Podemos en oración y en oración. Sí, sí. Me dijo. Solo piensa por ella. Y si Dios no quiere, me dijo. Que Dios no entiende. Que Dios no entiende. O sea, si no se puede. Tal vez temprano. No puede llegar. Sí. Sí, eso sí. Y que se falle bien. Que estemos bien con Dios. Que estemos bien con Dios. Eso es lo más importante. No es lo más importante, ¿verdad? Voy a estar orando. Yo oro en las noches y voy a estar orando por ti para que el Señor te dé una bendición especial. Como tú dices, muchas veces, a veces si uno, yo en lo personal, como ser humano diría, si estoy batallando mucho y si nunca voy a sanar, pero luego la familia, la familia les quiere tener como sea. Un día usted, en un mensaje, dijo que solo cayendo se andaba en el monte. Sí. Amén. Dijo que se juega en la montaña. Así es. Y que solo cayendo se andaba. Amén. Solo caía. Sí. Y ya después, si yo voy a andar así, pero que se coge usted que le dijo adiós. Amén. Ese mensaje lo escuché. Sí, sí. Pero son bonitos mensajes. Amén. El calor te hace daño, te hace mal, ¿verdad? Sí. Sí. Si te veo que te da. ¿A poco no tienen ventilador? No. Es porque hablo mucho y ya es como estoy así. Ah. Es que eso ahí afuera se está. Más de retorción. Más de retorción. Más de retorción. Más de retorción. Hasta retorción de tronco. Porque ya van tantos seres y así. Y si vamos a la iglesia, en el piso se queda por los fiestas. Ajá. Por los fiestas. Sí, ya. Mi hermano, el pastor ya sabe. Ya ya sabe. Ya ya sabe. Ya ya sabe. Así usted se va a buscar a mi madre. Venga. Aquí acuérdese. Acuérdese. Ajá. Y ahí estás el tiempo del servicio. Ajá. Usted oiga. Cuando se ayudo puedo ir. Vamos a ir porque tengo que ir a ver otra familia. Sí. Pero quería venir acá antes de que se me fuera a pasar el tiempo. Que está llenando gente. Yo estaba oyendo. Ajá. Cómo le están llegando hermanos. Sí. Para todos. Amén. Entonces no quiero. No quería dejar de venir porque se me lleno de gente ahí al rato y ya no venía. Sí, pues. Entonces como quiera ya viene un ratito. Voy a estar orando por él. El hermano Manuelito que está ahí. Este. Él es pastor de aquí del área. Y yo le voy a decir que pase cuando pueda. Ya sabe dónde vive. Sí. Para que venga y ore por él también. Ajá. ¿Verdad? Amén. ¿No está bien? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. No podemos pasar a todos. No podemos pasar a todos. Vamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en estos momentos por esta oportunidad de estar en este hogar, Señor. Escucha, Señor, la petición del corazón de cada uno de nosotros para que tú bendigas este hogar, Dios mío. Que a partir de este momento podamos ver tu mano poderosa moverse en primer lugar sobre este varón, Señor, porque es la preocupación de todos. Pero la preocupación de Él es que sus hijos, su esposa, su yerno, sus nietos sean bendecidos, Padre. Bendice Dios mío. Enciende tu manto de misericordia y cubre a toda esta familia, Señor, Señor. Esperamos que tu mano esté sobre este hogar, sobre esta familia. Esperamos, Señor, que tu misericordia se manifieste, esperamos, Padre celestial, y esperaremos hasta el último momento un milagro en la vida de tu hijo, Señor. Él está consciente, Él te ama, Él te sirve a su manera, te sirve, Señor. Te pedimos que te glorifiques y que a partir de esta oportunidad, Él pueda sentirse mejor, Señor, que el día de mañana cuando Él despierte, pueda despertar, Señor, en otro ambiente. Así, Señor, como tú sabes obrar, Padre, en el nombre de Jesús pongo a esta familia en tus manos, a la esposa, que seguramente está cansada, esperando un día el milagro. Por este varón, Señor, que está esperando a cada momento, Señor, Él es hijo tuyo, Él es de tu pueblo también, Señor. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos y que toda esta familia sea bendecida, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor haga el milagro, ¿ok? No pierdas la fe. Sí, mi hermano. ¿Verdad? Vamos a seguir orando. Ya somos más los que vamos a estar orando, ¿verdad? Y como dicen, la fe no muere, la esperanza no muere. Hay que dejar. Y si toquen tus ayurías, felices. Para poder. Amén. Amén.